qué onda amigos cómo están bueno pues ahora estamos transmitiendo desde las lejanas tierras de tijuana baja california y bueno estamos muy contentos porque estamos ahora de visita y grabando este documental en uno de los lugares más interesantes de tijuana donde aquí preparan a la gente para salir a cualquier parte del mundo a implantar o iglesias realmente estamos muy agradecidos porque nos abrieron las puertas para poder venir a grabar todo lo que es la dinámica que tienen aquí todo lo que lo que enseñan vamos a grabar sus clases vamos a grabar la operación que ellos hacen y también los frutos que ellos tienen así que de verdad estamos muy contentos porque estamos transmitiendo ahora desde el centro de entrenamiento calvario aquí en tijuana baja california y como pueden ver nos han dado la bienvenida de verdad muy fraternalmente y estamos muy contentos con este tremendo calorón y después de unas cuantas horas de vuelo con pequeña turbulencia pero estamos muy contentos así que no te pierdas lo que viene en este reportaje desde el centro de entrenamiento calvario y bueno con esta vista tan hermosa que tienen aquí todos los alumnos del instituto queremos enseñarles cómo son las instalaciones cómo se prepara esta gente para ir a toda la parte de la república pero también queremos que conozcan a su gente como cómo se llaman amigos yo me llamo manuel pérez piña manuel tú qué rol juegas aquí en este instituto pues si te estoy aprendiendo que quieres plantar iglesias no soy interno en capilla calvario de tijuana pero vengo a aprender sucedió en el curso cuánto llevas aquí ya van a ser ocho semanas que es lo que más te ha gustado de estar aquí en este centro de entrenamiento pues son muchas cosas no pero lo más porque el tiempo que se toman los maestros o los pastores de venir a enseñarnos y veo que pensaba que sabía algo no pero ya con este con este entrenamiento se amplió el panorama se me amplió mucho y por qué nació de esa parte de venir aquí a intentar internarte en el centro de entrenamiento bueno porque ha habido una vida media rápida no entonces cuando yo me llamó me salvó si tuve un deseo tengo un deseo de servirle en ese sentido no primero yo quería ayudar a la gente como yo de pandillas de drogadicción pero veo que es un trabajo más amplio lo que dios quiere entonces eso es ese deseo de ayudar a otras personas más como dios me viene tú vienes del área de pandillas y te inmiscuiste en toda esta parte si este este crecí nací en zacatecas y crecí en los ángeles y me deportaron para acá ya tengo ocho años aquí en tijuana entonces aquí este me ha podido establecer más que conforme lo que dios se ha llamado para mí entonces sé que es esa vida pero ya mi visión es más amplia de ayudar a diferentes personas y platícanos rápido cómo dios te rescató de esa vida pues este estaba en una prisión en 98 y este yo quería saber más de dios ya tenía este mi comisión de los antepasados que dios me había dado a mis padres del católico pero yo dije pues yo no yo no de verdad dije ya he hecho mandas ya he hecho estas cosas que la iglesia católica me ha dado nada pero no siento nada me siento sentes un vacío algo que te va a dar más perdido verdad entonces cuando ya volví a caer a la prisión ahí fue cuando dios este vi un círculo de oración y un y una y un hermano me dijo dios nunca nunca llega tarde pero siempre llega tiempo entonces ahí cuando yo empecé a orar y ahí ya le llame este con llegar a la prisión ya grande me descuento me bauticé y dice la oración de fe pero ha sido un transcurso muy largo ha sido un gran proceso no pero ya estás aquí estás dispuesto bueno así que a capacitarte e ir a implantar la iglesia sí porque pues digo si miro mi vida sé de donde dios me recató digo me enseñó bueno lo más lo más sincero que yo sé lo que le debo a dios es una vida santificada no de vivir una vida santificada para él pero sé que tiene un llamado más grande para mí y sólo quiero hacer eso de ayudar a más personas que sé que hay una gran necesidad no y pues aquí ya viendo en tijuana tengo ocho años entonces miro todavía más eso pero dije yo señor no no quiero no puedo predicar lo que lo que no lo que no puedo practicar yo no entonces eso es mi deseo oye que le dirías a toda esa gente que nos está viendo ahorita en este momento pues de que dios dios vive no y y sé que una vez oí la biblia o leí la biblia y la he leído muchas veces que dice que él escogió a las cosas más especiales del mundo entonces yo quisiera saber que decirles que que dios me escogió a mí hijo y y y sé que dios vive no pero que dios tiene un plan para que uno de nosotros pero yo no yo no me siento más capaz que más otras personas o pero sí le doy gracias a dios de lo que ha hecho mi vida no y y todo lo que ha borrado en mi vida entonces sólo eso que dios hay un dios viviente que nos ama arima alejandro si estamos estudiando no más que ahorita pues el maestro salió y tenemos un receso eso fue de pinta el maestro no no es cierto oye cómo te sientes aquí en el centro de entrenamiento bien muy muy a gusto en verdad cuánto tiempo llevas llevo dos meses más o menos dos meses y te ha costado adaptarte a al calor al aquí los porque los tienen este estudiando desde la noche hasta la mañana no hasta desde la mañana hasta la noche todo todo el rato si es te levantas te arreglas desayunas clases comes clases comes y clases y duermes y entre sueños las clases también sí pero pues está bien no hay que prepararnos y porque nació estaba el querer venir a prepararte alejandro pues quiero quiero ser un instrumento no en las manos de dios para para llevar su nombre a todas las naciones no de dónde vienes tú yo soy de nayarit de nayarit y allá quieres implantar la iglesia pues estoy aquí y para donde dios me mande no si él quiere que me vaya a china pues nos vamos a china a china hombre pues nada más falta que hable chino pero si nos vamos para allá o a la luna no también donde sea hombre que nos mande no ya alejandro este que que ha sido lo que has aprendido que antes tú no sabías pues que la la visión no que yo pensaba una una sola cosa no pero como ahorita compartir el hermano es mucho más dios tiene mucho más cosas de lo que nos imaginamos y es eso no es la iglesia es su amor son muchas cosas perfecto alejandro pues ahora sí que dios te bendiga y pues que sigas preparando y ya no estaremos viendo los siguientes días y eso indica la hora de la comida así que es hora de comer bueno pues vénganse vamos a conocer la parte de la cocina se puede ahora sí que literal estamos hasta la cocina y es aquí donde la magia inicia con las chicas de masterchef verdad cuál es el menú de hoy espagueti verde con ensalada que ricura como te llamas mercedes 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 muchas gracias cómo te llamas cecilia y bueno pues ahora sí que como cuántos se alimentan aquí más o menos son 23 estudiantes más ocho niños y todo el staff que somos como 10 ok en total más o menos son como 40 entre 40 y 50 personas así ese desayuno comida y cena desayuno comida y cenas oye y aquí entre no si son como que muy comelones poquito a quien más quien es el más comelón pues yo creo que los hombres sí sí sobre todo perfecto pues vamos a ver para acá muchas gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué les parece, Pastor Jeff, si nos da permiso de, o si nos da un pequeño tour para que nuestros amigos conozcan lo que es la base? Sí, sí, con mucho gusto. El lugar comenzó como casa hogar. Este, la idea fue recibir niños aquí donde podían, este, crecer y, este, y, pues, formar su vida. Este, por un tiempo servía así. Sí, por eso tenemos esos cuartos tan grandes, ¿no? Y el Señor nos dio la visión de comenzar a hacer, este, pues, recibir familias, grupos que también podían hospedar aquí de corto plazo. Y, este, y, este, y, este, servir así. Entonces, aquí, por ejemplo, es, es el edificio de administración. Tenemos todas las oficinas aquí. Este, contabilidad, este, administración, mi oficina. ¿La oficina del director es allá? ¿La temida oficina del director es allá? Sí, la pura, la pura esquina, ¿no? Si manden a por allá, están, están líos, ¿no? Oiga, ¿ha tenido que hablarle a algún alumno y decirle, ven a mi oficina? Sí, pero lo hago con mucho amor, ¿no? Con mucho amor, con mucho tenor, ¿no? Para que no se, se, se estresen tanto. Pero sí, imagínate. Siempre hay uno, ¿no? En cualquier grupo. En cada familia. Así es. Imagínense ser llamado a la oficina del director. Pero bueno, ¿qué más vemos por acá? Así es. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando vayan subiendo las escaleras, tenemos lo que son los dormitorios, ¿sí? Sí, hay capacidad para 40 personas, 40 invitados que pueden llegar y hospedar aquí por, desde un fin de semana hasta un mes, ¿sí? Allá viven, allá descansen para armar sus planes y irse. Bueno, también ahí se quedan los alumnos. Sí, así también. ¿El curso consta en cuánto tiempo? El curso es de ocho semanas. Comenzamos los primeros de julio y se van los finales de agosto. Y llegan solteros, solteras, familias enteras y aquí se hospedan. Lo impresionante es que familias enteras llegan aquí con sus niños a veces de brazos. También hay una, como un curso para ellos, ¿no? Mientras los papás están estudiando, alguien está cuidando a los niños. Así precisamente. Creemos que es importante que toda la familia pueda recibir, que pueda sentir esta libertad de estar aquí aprendiendo. Entonces, cuidamos a los niños cuando sus papás están estudiando. Y igual, los niños forman su familia, su propio grupito, ¿no? Y allá, pues, obviamente hay una amistad muy estrecha. Perfecto. Bueno, pues, ahí están los de las habitaciones. ¿Qué más? Así es. Sí. Allá arriba, en el tercer piso, tenemos salones de clases dedicados a lo que es niños del rey. Ajá. Niños del rey. Sí, es el tercer piso. Allá tenemos un grupo de niños, 35 niños, que llegan de aquí, de esta vecindad. Llegan tres veces a la semana y reciben una comida, ayuda con sus tareas, instrucción bíblica y, pues, apoyo personal. Entonces, el plan es eso, recibir a los niños para que ellos regresen a sus casas, firme en sus convicciones, y que también conozcamos a sus papás para que ellos también, este, conocen a Jesús. Es una, como, forma de captar a los papás y hablarles del Evangelio. Así es. Y creemos que los niños son, siempre va a ser la clave, ¿no? Entonces, que los niños, cuando son chicos, conocen al Señor y allá pueden compartir con sus propios papás. ¡Suscríbete al canal!